Es la primera vez que Ana, con una ceguera del 100%, habla fuera de su entorno sobre el maltrato que sufrió. Tengo en la cabeza una frase, en una discusión, que me dijo algo como... Yo soy feliz si tú eres infeliz. Habla con voz firme de lo que vivió desde los 16 hasta los 23 años, pero sus manos reflejan lo nerviosa que se pone al recordarlo. Recuerdo sentirme incapaz de salir adelante si esta persona no estaba en mi vida. Físicamente hablando, al ser una persona con discapacidad, pensé, ¿y quién se va a querer estar conmigo? Ella no denunció, pensó que no la creerían. Muchas veces es lo que se ha vivido siempre, pues tampoco saben distinguir que están viviendo en un entorno de violencia, lo tienen normalizado. Si consiguen superar la dependencia psicológica, física y en muchas ocasiones también económica de su maltratador y pedir ayuda, seguirán encontrándose más obstáculos que los que tiene una mujer sin discapacidad. El primero, denuncia las asociaciones, es que los recursos para víctimas de violencia de género muchas veces no están preparados. Las comisarías son todas accesibles, los pisos de acogida o recursos para mujeres específicos son accesibles. Y si la discapacidad es intelectual puede ser todavía más complicado. Las autoridades o la policía no les creen, porque su relato puede ser inconexo. Así que piden formación y sensibilización para todos los agentes implicados en el proceso de protección y denuncia. Hace tres años, Ana decidió dejar a su pareja. A ver que consigues salir, aprendes a quererte, por sobre todas las cosas. Una lección para todas las mujeres, sean como sean.